¡Suscríbete al canal! Y de la máxima casa de estudios californiana. Desde el estudio, vive la noticia universitaria. Ya inicia con Ángeles Lara y Jesús Flores. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de su programa desde el estudio. Les saluda desde las cabinas de Radio WAPS, Jesús Flores Ortega. Estamos totalmente en vivo en esta mañana de miércoles 16 de octubre. Y tengo el gusto, el placer de estar acompañado como cada mañana por mi compañera Ángeles Lara. Ángeles, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jesús. Muy bien, emocionada de estar un día más ya aquí como compañero, ¿no? Porque ayer nada más estuve yo en el programa. Y siempre sí se siente como que ese huequito de saludar en la mañana, la platiquita de iniciar el programa. Y sí se siente esa soledad. Pero pues ya miércoles, muy emocionada de estar nuevamente aquí en este espacio y compartir pues con todas las personas que nos escuchan cada mañana. Exactamente, así es. Y bueno, pues saludamos de igual manera a las personas. Agradecemos también a las personas que nos sintonizan esta mañana. Este programa es muy especial. Va a estar, digamos, tratando generalmente sobre una efeméride muy importante que estamos celebrando hoy, el Día Mundial de la Alimentación. En un momentito más nos estarán acompañando, digamos, vía telefónica desde el municipio de Los Cabos. Pues quienes están organizando el Vegan Fest, un evento pues que está justamente coordinando, organizando WAPS Los Cabos. Entonces nos estaremos enlazando con ellos para que nos platiquen todos estos detalles. De igual manera les estaremos compartiendo algunas cápsulas, bueno, que tienen que ver con este tema de la alimentación, ¿no? De cuidar principalmente nuestra alimentación. Ángeles, nos vamos con efemérides. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a ver qué pasa un día como hoy. Ándale. Estás sintonizando desde el estudio. Llegó el momento de emprender un viaje al pasado y conocer qué pasó un día como hoy. Escucha las efemérides en Desde el Estudio. Desde el estudio. Desde el estudio. Muy bien, estamos de regreso en este espacio y vamos a iniciar con las efemérides, días que se celebran o conmemoran. Y hoy es el Día Internacional del Pan. Este se celebra el 16 de octubre de cada año con el objetivo de dedicar un día a uno de los alimentos más tradicionales en todo el mundo, así como para dar a conocer su valor nutricional e importancia en nuestra dieta diaria. La iniciativa partió de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. Qué rico, pues a comerse el panecito con café, ¿no? No puede faltar. Se antoja muy bien. Ándale para celebrar este Día del Pan. También les platicamos cada tercer miércoles de octubre, o sea, hoy, se celebra el Día Internacional de los Pronombres. Este día tiene la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca del respeto de los pronombres que las personas usan para sí mismas y con los cuales, pues muchos, muchas se sienten identificados, particularmente las personas transgénero o de género. La creación de este efeméride ha sido por iniciativa de diversas asociaciones a nivel internacional que se dedican a la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+. Muy bien. Hoy también es el Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria. Este es el tercer miércoles de octubre. Este efeméride especial dedicado a todas las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama, ya que ofrece una alternativa que contribuye a su proceso de recuperación. La celebración anual de esta fecha se enfoca en educar a la población a nivel mundial y empoderar a las mujeres en la elección de este procedimiento quirúrgico que se practica posteriormente en procesos de mastectomía por cáncer. También hoy, 16 de octubre, les platicamos, es el Día Mundial de la Anestesia. Este día tiene como objetivo rendir homenaje a una profesión que ha traído tantos logros a la medicina, también a la humanidad en general, que son por supuesto los anestesiólogos. Muy bien. También hoy es el Día Mundial de la Dignidad, que es el tercer miércoles de octubre. Este es para motivar e inspirar a las personas acerca del derecho que todos tenemos de vivir una vida digna, así como ser más compasivos con los demás. También les platicamos que hoy, 16 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar. Eso pues para divulgar justamente la importancia que tiene esta técnica tan relevante, que es la técnica de reanimación cardiopulmonar para salvar vidas en caso de ocurrir una emergencia. Hoy es el Día Mundial de la Columna Vertebral, que se celebra el 16 de octubre, y tiene como objetivo dar a conocer a la población mundial de la importancia de esta estructura ósea en el bienestar general de nuestro organismo, ya que sirve de soporte para el resto de los órganos del cuerpo y que por lo tanto debe estar en perfectas condiciones para gozar de un buen estado de salud. También les platicamos que es el Día Mundial de la Ética y una efeméride bastante curiosa, compañera, es el Día del Jefe o de la Jefa. Muchas felicidades a la Jefa. Ándale a nuestra responsable, licenciada Yasmín Rodríguez, y a todos los jefes, que es una responsabilidad pues bastante grande, ¿no?, dirigir un equipo, no es sencillo, y fíjense, les platicamos así muy brevemente, bueno, que este día tiene como, bueno, se creó, digamos, de una curiosidad, es que a una secretaria se le olvidó el cumpleaños de su jefe, que también era su papá, y fíjate, o sea, ¿cómo se te olvidó? O sea, primero se te olvidó el cumpleaños de tu papá, o sea. Y también de tu jefe, imagínate, entonces ella justificó, bueno, que tenía mucha carga de trabajo, que por eso se le olvidó, que de hecho es reconocido, es reconocido por la Cámara de Comercio de Estados Unidos este día, digo, bastante curioso, pero al mismo tiempo pues para reconocer la labor de estos líderes, ¿no? El esfuerzo. Ándale también, bueno, finalmente les decíamos al principio, este espacio es el Día Mundial de la Alimentación, una celebración, pues, que es promovida por la Organización de las Naciones Unidas, esto con el objetivo claro de disminuir el hambre en el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 en su meta de Hambre Cero. Bueno, pues ahí están estos días que estamos celebrando, conmemorando hoy 16 de octubre, les platicamos, vamos a tener una entrevista sobre el Vegan Fest, un evento que estará realizándose en UAPS Los Cabos, bueno, que organiza, mejor dicho, UAPS Los Cabos, posteriormente también nos estarán acompañando en cabina la doctora Mireya, Mireya Romero, ella nos estará platicando también sobre el tema, sus líneas, digamos, de investigación en cuanto a este tema de alimentación. Vamos a ir a una breve pausa, información, vamos a escuchar información de trastornos alimenticios. Bueno, los trastornos alimenticios son como una, son una enfermedad, una enfermedad multifactorial, así como lo es la diabetes o la obesidad, el único detalle es, y lo peculiar de los trastornos alimenticios, es que surgen a raíz de problemas emocionales y mentales, estos problemas usualmente generan un cambio en la persona, sobre todo en su forma de actuar ante los alimentos y también su forma de pensar, porque muchas veces la persona con trastorno alimenticio tiende a categorizar alimentos buenos y malos, entonces esto genera un miedo en la persona y por ello cambia su conducta alimentaria, ya sea consumiendo muchísimo más de las calorías que se necesita o muchísimas menos, entonces eso es lo que genera y pues un trastorno alimenticio suele surgir a raíz de muchísimos factores, pero los principales son los ambientales, en los factores ambientales encontramos la familia, si hay una buena relación con los padres, si hay situaciones de violencia, incluso si hubo abuso o si los padres tienen, no sé, una fijación excesiva con el peso y eso se lo transmite a sus hijos, eso influye mucho, también la escuela, la zona en la que se vive, si el estereotipo de belleza es un cuerpo flaco o con curvas y esto repercute mucho en el autoestima de la persona. Muy bien y estamos de regreso en este espacio desde el estudio, estamos totalmente en vivo son 8.42 de la mañana, como ya les comentábamos, bueno en este momento abordaremos el tema del vegan fest, por ello o para ello nos están acompañando vía telefónica desde el municipio de los cabos, Gabriel Ortiz, él es estudiante de tercer semestre en gastronomía, también fíjense será maestro de ceremonias de este importante evento, de igual manera se encuentra en la línea Arlet Palacios, estudiante también de tercer semestre de gastronomía y hostess durante este evento. Los saludo chicos, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarnos. Sí, estamos muy felices de tener un espacio aquí. Al contrario, ustedes, gracias nuevamente. Oigan, si nos pueden platicar para las personas que probablemente lo desconozcan, ¿qué es el vegan fest? Ok, el vegan food fest es un festival que nació justamente en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Los Cabos. Es un festival que nace para apoyar y crear conexiones entre los estudiantes y las empresas. También uno de sus principales objetivos es demostrar que la comida vegana puede ser igual de compleja, sabrosa, rica y muy variada en cuanto a texturas, sabores, presentación, colores. Al igual que una comida, un platillo que es elaborado con proteína animal o algún producto de origen animal. Entonces, sí, creo que ese sería uno de los principales objetivos del proyecto. Muy bien, ¿nos pueden platicar también un poco qué actividades se estarán realizando dentro de este evento? Ok, parte del itinerario que tenemos planeado es una muy amplia degustación. Tenemos más de 20 estaciones que nos estarán presentando distintos tipos de platillos, diversos entre sí, porque tenemos desde platillos salados hasta platillos dulces, tenemos varias estaciones de postres, de comida salada y también estaremos presentando bebidas. Las bebidas están hechas por alumnos en su totalidad. Todo esto reflejando las prácticas que llevamos a cabo en la universidad. Bueno, parte también para que las personas que estén en el evento, porque les hacemos la gran invitación de que asistan y que no se lo pierdan porque es este sábado, pero bueno, parte de las actividades es un show cooking dirigido por dos chefs que van a venir desde Oaxaca, nos estarán acompañando y nos estarán impartiendo un poco de lo que es su cultura tradicional y cómo el veganismo está bastante presente ahí porque ¿cómo se llama? Bueno, pues sabemos que Oaxaca es un lugar muy amplio con diversa flora y fauna, entonces la mayoría de su gastronomía se puede adaptar muy fácil para este tipo de temática. También tendremos una serie de juegos, va a haber música en vivo, la verdad es un evento del cual estamos muy muy orgullosos y por eso insistimos tanto en que vayan porque es una oportunidad única en la vida. Muy bien, ahora nos pueden platicar los detalles, ¿no? ¿Dónde, bueno, cuándo y dónde se estará realizando este evento? Sí, el festival llevará a cabo en Canopy, Costa Azul, San José del Cabo. La verdad estamos muy agradecidos con Costa Azul, con Canopy, porque ellos pues nos pusieron este lugar, es un lugar muy increíble, muy maravilloso, con vistas excelentes, o sea, de verdad es un lugar impresionante y pues bueno, se asisten y compran un boleto VIP para tener una de las mejores vistas que jamás van a imaginar en sus vidas. El evento es el sábado 19 de octubre, este sábado que viene, a las 5 pm, de 5 pm a 10 pm. Y bueno, aquí aprovechando el espacio del horario y todo eso, ayer fue nuestro último día de preventa, pero a quienes vayan acercándose a la entrada y nos mencionen que nos escucharon en Radio UAPS, les haremos, les estamos respetando la, el precio de preventa, entonces, pues es importante que si nos están escuchando y gustan ir, sepan que tienen esta gran, gran, gran oportunidad de, de comprar su boleto en la entrada, porque también los estaremos vendiendo en la entrada, pero con precio de preventa. Ok, muy bien, perfecto, entonces si dicen que los escucharon aquí en Radio UAPS, en este espacio, les estarán respetando, comentan este precio, ¿no? Así es, así es. Muy bien, ¿dónde pueden encontrar más información las personas interesadas, ¿no?, actividades, este, ahora sí que por si se les pasa, ¿no?, a qué horas empieza todo este evento, ¿dónde podemos encontrar más información? Ok, el resto de la información y toda la información completa del festival, la tenemos en nuestras redes, que es Vegan Food Fest Los Cabos, tanto en Facebook como en Instagram, ahí está nuestro player oficial, están todas las empresas que nos están patrocinando, todos los chefs que estarán dando sus exposiciones ese día, la obra, el precio de los boletos, que por cierto, el precio de los boletos para el pase general está en $950 la preventa y $1350 el precio normal, y para el VIP está en $1500 la preventa y $1950 el costo normal del boleto. Perfecto, chicos, pues agradecemos muchísimo, de verdad, que nos brinden esta información, ¿desean agregar algo más? Sí, claro, queremos mencionar que incluso en La Paz tenemos un punto de venta acerca de los boletos, es Nutrición Integral Holística en Clínica Uromédica, está a cargo de Verónica Cruz Carrillo y nos pueden contactar al número que vamos a mencionar, 624-225-7850, a ese número pueden conseguir igual sus boletos si son de La Paz. Perfecto, bueno, agradecemos nuevamente el que nos brinden esta información y por supuesto ese espacio queda abierto, ¿no? Para cuando tengan también más actividades, más temas de interés para la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y pues finalmente ya para cerrar, volverlos a invitar a todos a que se animen a asistir, que vayan, que disfruten, porque al final de cuentas es una experiencia gastronómica, culinaria, muy impresionante y es apoyar a los alumnos, a la comunidad, entonces ya estaremos muy agradecidos de que pudieran asistir. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el programa, vamos a escuchar ahora información, trastornos alimenticios más comunes. Pues uno de los TCA que es más conocido y hay más información de él, es la anorexia, el cual es un trastorno de conducta alimentaria que se caracteriza por el rechazo a mantener el peso corporal en unos estándares saludables y tienen mucho miedo a ganar peso y también sufren una alteración significativa de la imagen corporal, es decir, cuando ellos se observan al espejo, observan otro cuerpo que no es el que ellos tienen, realmente se observan más grandes, gordas las mujeres, así. Y en México se registran cerca de 20.000 casos de anorexia y bulimia, el cual es un número alarmante, ya que pues con todos estos cambios que ha habido últimamente de redes sociales, siento que es más común que se den estos trastornos debido a que influyen mucho en los adolescentes y más que es de suma importancia en esta comunidad estudiantil y que realmente valoren si llegan a tener algún factor de riesgo, los cuales son, se da más en género femenino, en la adolescencia, cuando tienen un carácter depresivo, un nivel socioeconómico medio alto y determinados aspectos culturales relacionados con la búsqueda de perfección y un ideal de belleza centrado en la delgadez. Y la edad pues suele comenzar en la adolescencia a la juventud o algunos casos aparecen después de los 40 años o en la infancia. Y pues en la mayoría de estas personas tienen como una fijación al perfeccionismo, autoexigencia y deseo de agradar a los demás. Muy bien y estamos de regreso en Desde el Estudio, son 8.52 de la mañana de este miércoles 16 de octubre y ya nos acompaña en cabina, como se lo veníamos anunciando, la doctora Mireya Romero. Ella es profesora investigadora del Departamento Académico de Agronomía Académica, también del Laboratorio de Fitopatología. Primero que nada, doctora Mireya, es un gusto que nos acompañe esta mañana. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muy buenos días a ti y a tus radioescuchas. Bien, doctora, bueno, abordar este tema interesante que es en general el de la alimentación. Si nos puede platicar un poco justamente cuáles son sus líneas de investigación. Bueno, para presentarme un poco, yo soy ingeniera agrónoma, tengo una especialidad, una maestría y un doctorado en el área de fitopatología. Esta se basa principalmente en diagnosticar y controlar las enfermedades en plantas. Muy bien, ahora, ¿cómo surgió, digamos, su gusto por estos temas, por los alimentos? Bueno, principalmente el gusto por las plantas o el área de la agronomía es que desde siempre nosotros hemos estado trabajando o vinculados con la relación en el crecimiento de las plantas. De ahí nació ese gusto por el desarrollo, su control, su manejo y específicamente en las enfermedades, pues lo interesante y la relevancia que tiene este tipo de problemáticas en campo. Entonces, normalmente en la agricultura las enfermedades de plantas, como la presencia de daños por hongos, bacterias, virus, nematodos, son las principales problemáticas y es a veces muy difícil su control. De ahí la importancia de diagnosticarlas a tiempo y poder llevar un manejo sin el uso de tantos agroquímicos. Entonces, de ahí el interés por esta rama. Sí. Ahora, veía, leía hace un momento una nota justamente donde usted participaba o tenía cargo, me parece, de un proyecto sobre huertos agrícolas, agrícolas sustentables. Si nos puede platicar un poquito sobre este tema, justamente qué son los huertos agrícolas sustentables. Sí, esta idea nació principalmente para, en el aspecto y la relevancia que tiene la producción de alimentos sin tanto uso de productos sintéticos. La agricultura actualmente está teniendo una demanda muy importante, se está incrementando la demanda de alimentos vegetales, pero al mismo tiempo se quiere evitar la erosión del suelo, la contaminación del mismo, la contaminación del agua y la contaminación proviene por el uso de los agroquímicos. Entonces, esta idea surgió hace aproximadamente un poquito más de un año para establecer huertos. ¿A qué se refiere huertos? Es el establecimiento no de un solo cultivo, como se viene practicando dentro de la agricultura en general como los monocultivos, sino el establecimiento de una diversidad de cultivos que me puedan mejorar el suelo y al mismo tiempo obtener alimentos variados, pero con un manejo controlado sin el uso de tantos agroquímicos sintéticos que pueden contaminar, sino más bien esa diversidad de cultivos nos pueden ayudar en que algunos pueden mejorar el suelo, otros sabemos que explotan mucho el suelo, extraen muchos nutrientes del mismo, lo dejan un poco infértil, pero otros pueden mejorarlo. Entonces, esa diversidad de cultivos establecidos en campo puede mejorar, por ejemplo, la dinámica también de la biología de los insectos, sobre todo insectos polinizadores que tienen ahí una gran variedad de tipos de plantas de las cuales se pueden alimentar de su néctar. Y la sustentabilidad de esos huertos pues viene en enseñarle a los estudiantes y público en general, porque ese proyecto de huertos sustentables está dirigido a estudiantes de agronomía, público en general, dentro de la universidad, pero también hacia afuera, en cursos de capacitación de cómo se puede llevar a cabo el establecimiento de plantas con un buen manejo sin que haya tanta proliferación de enfermedades o plagas y pues bueno, sea viable también en la obtención de los productos cosechados. Entonces, esta idea surgió de ahí. ¿Es recomendable, digamos, o uno puede poner su propio huerto sustentable en casa? Sí, ya habíamos también dado como alguna plática al respecto de enseñarles a las personas también en sus áreas que no necesitan grandes superficies. Si las tienen, obviamente eso sería ideal, pero no necesitan superficies muy grandes para tener su pequeño huerto traspatio y poder tener sus alimentos en estas zonas. Además, tampoco se requiere tantos materiales, no sé, macetas, charolas, suelos, semillas, no se requiere tanto como para poder establecerlo y poder mantener pues un sistema que le pueda cubrir una necesidad básica, por ejemplo, a la ama de casa, pero también como ya lo mencionábamos, sirve por ejemplo para los niños como un quehacer dinámico también con las plantas y también en algo pues antiestrés para algunos casos, ¿no? Porque manejar una planta sí tiene su, debe de tener su paciencia y su detalle para poder manipularla o manejarla. Muy bien, ahora nos comentaba también usted, bueno, es académica de laboratorio de fitopatología para las radioescuchas que no lo sepan. Bueno, sí, aquí en la universidad existe este laboratorio. ¿Nos puede platicar un poquito sobre las funciones que tiene este laboratorio? Sí, actualmente soy responsable académica de este laboratorio de fitopatología. ¿Cuáles son las acciones en el laboratorio? Es el diagnóstico de enfermedades en plantas, ya sean plantas cultivadas en las áreas agrícolas o plantas ornamentales o plantas aromáticas. Entonces es para los productores agrícolas y el público en general, particulares y demás. Entonces, ¿qué hacemos en ese laboratorio? Las personas que tengan un problema en relación a una planta enferma y desconozcan cuál es el agente o el factor que la está dañando, llevan su muestra al laboratorio, ahí se hace un servicio externo que tiene un costo, se paga en el área de rectoría, el costo varía dependiendo el tipo de diagnóstico y se hace la determinación de la gente causal, el factor que me está enfermando a la planta. Así las personas, ingenieros agrónomos o demás, pueden comprar un insumo agrícola que pueda controlar esa problemática. Si la persona no está asociada a la parte de insumos agrícolas, se le da una recomendación y entonces en relación a eso pueden llevar un control de las enfermedades en las plantas. Entonces, ese laboratorio brinda servicios externos a productores agrícolas y particulares. Ok, qué interesante. Ahora, me surge una duda, ¿qué enfermedades son las más comunes en cuanto a plantas o depende también de la planta? Sí, varía totalmente, pero dependerá del cultivo como ya lo mencionas, pero las más frecuentes y que constantemente están ahí son hongos y nemátodos. Los hongos empiezan a provocar una pudrición ya sea desde raíz de la planta hasta hojas, flores, frutos y demás. En el caso de nemátodos, que aquí en la Baja Sur es una de las problemáticas más fuertes, la problemática de nemátodos, son unos pequeños microorganismos parecidas a lombricitas. Lo determina así la literatura, lombricitas microscópicas para que más o menos el público se asocie a la imagen de este microorganismo que invade las raíces de las plantas, les causa tumores o agallas y eso impide que la planta pueda absorber agua y nutrientes y la planta empieza a verse amarilla, se empieza a secar y empieza a morir. Entonces, la condición de suelos arenosos en esta área de Baja California Sur, pues es un ambiente favorable para estos microorganismos y es con la problemática que batallan pues la mayoría de los productores agrícolas. Digamos, el factor clima, doctora, o por ejemplo el calor que se vive aquí en Baja California Sur, ¿influye en que, no sé, las plantas tengan este tipo de enfermedades o tengan ciertas enfermedades en esta región? Sí, estas condiciones de temperatura en el estado crean la condición favorable para estos microorganismos, es decir, requieren una temperatura arriba de 28 grados centígrados, hasta los 40 grados centígrados ellos pueden estar proliferando y eso se suma a que a mayor temperatura dentro de un campo agrícola el suelo se seca más rápido, ya sea porque se drena o porque se pierde por evaporación, se pierde más rápido y lo que orilla al productor agrícola hace riegos más constantes, entonces esto hace que el suelo se mantenga húmedo por más tiempo y entre más humedad en el suelo, más proliferación de hongos y nematodos, entonces son estrategias que necesita buscar el agrónomo, el productor agrícola en campo para poder ver que no puede quitarle la humedad a los cultivos porque se deshidratan las plantas, pero al mismo tiempo buscar una estrategia para evitar que proliferen esos principales dos patógenos, hongos y nematodos. Muy bien, sí, lo digo, lo noto, yo soy muy amante de las plantas, pero sobre todo plantas ornamentales, digamos, de interior, entonces sí lo noto justamente cuando empieza el calor aquí en Baja California Sur, principalmente no sé, la cochinilla algodonosa, que es la que ataca a las plantas o lo que yo he visto, entonces sí, por eso le preguntaba sobre si el factor clima influía. Bien, doctora, pues no sé si desee agregar algo más, casi para finalizar. Pues nada más, otra vez de nuevo, gracias por la invitación, creo que estos espacios que nos brindan a nosotros dentro de la investigación y la docencia, pues puede también dar a conocer lo que se hace en la universidad, lo que el Departamento de Agronomía dentro de la universidad está aportando para llevar una buena manipulación y uso de los recursos que tenemos, sobre todo el agua, que aquí es un problema el recurso agua, y que las personas conozcan también lo que se hace o el Departamento de Agronomía brinda como servicios externos para todo aquel interesado. Entonces estamos abiertos, cualquiera que pueda o quiera enviar o tenga un problema de plantas, puede enviar sus muestras acá al Laboratorio de Fitopatología y con gusto los atenderemos. Muy bien, ¿hay algún contacto, digamos, o tienen que venir directamente? Pues el teléfono puede ser al 123-8800 extensión 5155, ese es el teléfono de mi oficina. Excelente, bueno, pues ahí está la información para quienes requieran también o gusten de este importante servicio que se da ahí en el Laboratorio de Fitopatología. Bueno, doctora Mireia Romero, agradecemos nuevamente de verdad que nos haya venido a brindar esta importante información. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, continuamos con más en Desde el Estudio, hacemos una breve pausa. Al volver nos vamos con noticias de nuestra casa de estudios. ¿Qué es el cáncer? Pues el cáncer, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad donde las células se multiplican de manera incontrolada de alguna parte específica del organismo y estas hacen a su vez que salgan los famosos tumores, que son las lesiones que luego son las que las personas pueden ver o pueden tocar. Esto hace que se desarrolle de una manera incontrolada, hace esta lesión y esa misma lesión luego se puede esparcir a otras partes del organismo. Estas células, pues son células que no son normales, por lo tanto, y lo que da a su lugar a que salgan estos tumores o salga la enfermedad como tal, que le dice el cáncer. Normalmente las células se intercambian cada cierto tiempo, entonces las que van muriendo, sufren apoptosis, mueren y salen nuevamente células nuevas. Pero cuando hay fallas en este control de estos genes, es cuando estas células comienzan a multiplicarse de una manera incontrolada. Entonces es cuando se generan los tumores y cuando viene el cáncer. ¿Qué tipos de cáncer existen? Pues existen muchos tipos de cáncer. Cuando oímos la palabra cáncer, todos sabemos que es algo malo, ¿no? Pero dentro del cáncer hay varios tipos. Existen los cánceres que, por ejemplo, salen de las mucosas o de los reversimientos de los órganos, que es lo que llamamos epitelio. Son los que llamamos o les damos la terminología de adenocarcinomas o carcinomas. Pero también existen otros tipos de cánceres que son lesiones malignas, que salen del soporte que tienen las células, de la estructura del mesenquima. Son los llamados sarcomas. También van a ser otra palabra que pueden escuchar. Y otro tipo de cáncer son los que son propiamente de la sangre. Los que vienen de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos principalmente, y de los ganglios linfáticos, que es el sistema de drenaje del cuerpo. Son los llamados linfomas y las famosas leucemias, que también son cánceres, propiamente de la sangre, pero también son cánceres. Entérate lo que está pasando en la máxima casa de estudios sub-taliforniana. A continuación, las noticias de la UAM. Muy bien, estamos de vuelta en este espacio. Hace un momento nos acompañaba aquí en cabina la doctora Mireia Romero. Ella nos vino a platicar acerca un poco de las líneas de investigación que realiza sobre también huertos sustentables y las actividades que se realizan, las funciones, vaya, que tiene el laboratorio de fitopatología aquí en nuestra casa de estudios. Bien, es momento ahora de pasar información de nuestra universidad. Les platicamos en un momentito más, bueno, en un ratito más estará realizando el foro de prevención de maltrato animal. Esto es en punto de las 11 de la mañana en el Auditorio de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Este foro de prevención de maltrato animal, violencia a los animales como detonante de violencia social. Bueno, por si están aquí en la universidad, se echen una vuelta a este auditorio, un tema importantísimo. También les platicamos, bueno, ya está muy cerca el tradicional Festival Día de Muertos 2024. Este se estará realizando el próximo 30 de octubre en punto de las 5 de la tarde en el Andador del Arte. Y les platicamos que el día de ayer, un hecho importantísimo, bueno, dio inicio a la Feria Universitaria del Libro. Un evento emblemático que celebra la cultura, el reconocimiento y el arte literario. Y que este año rinde o tiene como tema, vaya, homenaje especial a la música, reconociendo su impacto en la vida e información de la sociedad. Este evento que se estará desarrollando, se está desarrollando del 15 al 18 de octubre en el Poliforo Cultural de nuestra Casa de Estudios. Cuenta con la presencia de diferentes editoriales universitarias y comerciales. Esto pues para venta y exhibición de libros, contemplando presentaciones de libros, conversatorios, talleres y actividades lúdicas. Para quienes no puedan asistir de manera presenciales, recordamos que este evento también se transmite a través de Facebook en la página WAP Centro de Radio y Televisión Universitario. Donde pues se pueden, vaya, participar virtualmente, ¿no? Pueden también ver virtualmente estas presentaciones de libros, conversatorios y actividades que se están realizando en esta Feria Universitaria del Libro 2024. También les platicamos en más información de nuestra Casa de Estudios que la WAP y Sociedad Mexicana de Transplantes unen esfuerzos por la salud. Y es que firmaron un convenio justamente para llevar a cabo el curso de donación de asistolia controlada con modelo animal. Se está llevando a cabo 15 y 16 de octubre con el apoyo del Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat de aquí de nuestra universidad. Bueno, pues ahí están un poco los eventos, actividades que está realizando la WAP esta semana. Por supuesto, estén al pendiente también de las redes sociales donde, ya les repetimos, pues se estarán transmitiendo algunos de estas actividades. También de la página de Facebook principal de nuestra Casa de Estudios que la encuentran así, Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bueno, pues con esto llegamos al final de este espacio agradeciendo, como siempre, al favor de su atención, de su sintonía y recordarles que mañana tenemos una cita en punto de las 8.30 aquí en Desde el Estudio. En los controles técnicos nos acompañó Diana Díaz. En la voz se despide Jesús Flores. Gracias por sintonizar Desde el Estudio, un espacio para enterarte de las noticias universitarias más relevantes en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudios. Te invitamos que sigas disfrutando de la barra programática de Radio WAPS a través del 1180 AM. Hasta la próxima.